Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Bengochea, nos estamos viendo por Gol Perú y tenemos nuevamente un entrevistado de lujo. Para no fallarles, como siempre, argentino él. Jugó un mundial, se lo comparó con Maradona desde sus inicios. Vamos a ver quién es y ahí seguimos hablando con él. Talentoso mediocampista, dotado de una gran técnica y habilidad. Nació futbolísticamente en Argentinos Juniors, tal vez por ello muchos lo consideraban como el sucesor del pelusa Diego Armando Maradona. Llevó al cuadro de la paternal a ganar la conmebol Libertadores de América del 85 y dos ligas locales. Fue convocado por Carlos Salvador Bilardo a la Copa del Mundo de México 86, donde jugó los duelos ante Italia y Bulgaria. Luego cedería su puesto a Héctor Enrique. Pero fue partícipe de la obtención de la última Copa del Mundo del Albiceleste. Claudio Elvici Borgi fue la gran figura en la Copa Intercontinental de 1985 ante la Juventus de Michel Platini y Michael Laude. Cuenta la historia que debido a esa gran final jugada fue fichado por el Milan de Italia de Silvio Berlusconi, quien lo vio jugar y lo contrató sin consultar al entrenador del equipo, Arrigo Sacchi. En el AC Milan no pudo trascender, ya que el cupo de dos extranjeros estaba copado por los holandeses Ruth Gullit y Marco Van Basten, siendo prestado a diversos equipos. En 1992 recaló en tienda de Colo Colo de Chile, donde llegó a ser ídolo, ganó cuatro títulos consecutivos y terminó su carrera deportiva. Inmediatamente se hizo entrenador y en el año 2011 llegó a ponerse el buzo de la selección de Chile. No tuvo un paso muy destacado con La Roja y solo alcanzó en un año y medio menos del 50% de rendimiento. Radicado en Chile, hoy es comentarista deportivo en el País del Sur. Y en esta oportunidad el Vichy Borgi nos acompaña en la entrevista. Hola, ¿qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer tenerte acá con nosotros en la entrevista. Un gusto, un gusto. Y quedamos en la previa que me ibas a tutear, que ahí ya me dice usted. Perdón, es cierto. Es cierto. Pero un gusto, un gusto. Se me marean un poco los nervios, el respeto que me sale el usted, el tú. Pero bueno, ¿cómo fue tu amor por la pelota? ¿Cómo te enamoraste de ella y empezaste con el fútbol? Sí, mira, yo nací a 36 kilómetros de Buenos Aires, hacia el oeste. Y hay una autopista que se llama, una casa se llama Gaona. Cuando yo era chico, esa Gaona no existía, eso era campo. Y bueno, soy de una familia muy humilde. Entonces éramos todos, todos de ahí. Y la pelota es el gran juguete de todo el mundo, ¿no? Y quizás el deporte más barato, porque con una pelota jugábamos muchos. Totalmente. Y ahí comencé a jugar en lo que era mi barrio. Y bueno, ahí tuve un problema porque mi viejo murió cuando yo tenía nueve años. Y ahí me fui a vivir con una vieja, que es mi querida abuela, la vieja que me crió. Y claro, como mi barrio era medio complejo, todo el mundo venía a buscarme a jugar. O sea, a mi abuela le decíamos Pola, ¿no? Doña Pola, dejen salir a Vichy. Y mi abuela decía, no, no, Vichy no sale, porque claro, me cuidaba más que a sus propios hijos. Y de tanto que me vinieran a buscar, esta vieja dijo, este debe jugar bien, porque si no, no lo vinieran a buscar. No insistirían. Claro, y me llevó ahí a un club que se llama Lucy Fuerza, que es un club privado. Y bueno, había que pagar para jugar ahí. Y nada, mi abuela dijo, mire, si lo pueden ver cómo juegan. Y me vieron jugar y me becaron, me dejaron ahí. Y ahí empecé una, más que una carrera, era el hecho de ir a jugar fútbol, o sea, entrenar tres veces por semana y jugar los sábados, que esa era la diversión que teníamos. Debutaste muy, pero muy joven en Argentino Junior, siendo un chiquilín, como se dice en Argentina. ¿No te daba un poco de miedo jugar contra hombres, contra gente corpulenta, más experimentada? Y era, mira, yo llegué a Argentino a los nueve. Ahí me vieron a jugar en el barrio y ya empecé a jugar en la plenovena. Y fue una carrera bastante rápido porque ahí hice inmediatamente novena, octava, después pasé ya séptima. Y ya a los 16 años estaba en primera división. Y bueno, yo era muy diferente a lo que era antes, era muy delgadito. A la altura que tengo ahora, la tengo de los 14 años. Siempre fui alto, pero claro, me faltaban kilos. Y esos kilos, el chocar con gente profesional, con gente más grande, se hace complicado. Al principio es difícil, pero uno va aprendiendo, ¿no? O sea, lo que yo menos hacía cuando era delgadito era chocar contra otros porque sabía que me hacían daño. Claro. Pero ahí ya me llevaron y ya a los 17 ya pude debutar en un equipo de argentinos que es un equipo muy humilde y que en aquel momento peleaba mucho descensos. Así que también era difícil por los momentos que vivíamos. Pero de a poquito nos fuimos acostumbrando, progresando y también aumentando el quilaje como para que no fuera tanto el choque, el cambio que tuviese con rivales, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de pasar de juvenil a profesional todo ese camino por recorrer, el tema de contratos? ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo lo vivías? Mira, buena pregunta porque en aquel momento había un reglamento que era bastante complejo porque decía que a todos los juveniles que jugaban más del 15% del campeonato al año podíamos ser profesionales automáticamente. Y el primer año, faltando un partido, a mí me no me ponen más. O sea, hasta el otro año, una embarrada ahí de algunos dirigentes que no querían gastar más plata. Y bueno, al otro año ya me hice titular y ya no me podían sacar. Y ahí ya firmé mi contrato, así que fue una ayuda a mi familia. Cosas que pasaban o que pasan en el fútbol sudamericano. Pero bueno, por debutar en Argentinos Juniors se te comparó mucho con Diego Armando Maradona. También por tu estilo de juego, por la pierna. ¿Cómo llevabas esa comparación? ¿Lo sentías como un halago o era una presión? Mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que el único que no me comparé con él fui yo mismo, ¿no? Sabiendo que era casi imposible hacer lo que hacía Diego. Se dieron un montón de casualidades, de circunstancias que la gente imaginó y empezó a hacer cálculo. Somos del mismo club, me conoce Diego de muy chiquito, yo conozco a toda su familia, a sus viejos que ya no están, a sus hermanas. Y cuando Diego se va a Boca del 81 es cuando yo empiezo a jugar. Diego era cuatro años mayor que yo. Entonces, claro, empezó la comparación automática. Se va uno, viene otro. Y te confieso que en aquel momento para mí era un problema porque yo en rueda de amigos decía yo no puedo hacer lo que hace este tipo. O sea, mucha gente me decía no, ¿no querés? Digo, no, no es que no quiero. Yo no puedo hacer lo que hace Diego. Y al principio fue un problema muy grande porque es como que yo tenía que seguir una carrera de un tipo genial, ¿no? Y bueno, tenemos, aparte de dificultades, a ver, de condiciones diferentes, personalidades diferentes. O sea, yo nunca tuve esa personalidad de Diego de querer ser el mejor o de trabajar para ser el mejor. Así que durante muchos años fue un peso, un peso grande. Y bueno, después con el paso de los años ese peso se transforma en elogio, ¿no? Porque haber sido comparado con el mejor de la historia siempre es muy bueno. Pero cada jugador que sale de la Argentina era casi la comparación con Diego. Y nada, han pasado los años y uno se queda con esa buena satisfacción hoy. O sea, más grande, más maduro, más viejo, de haber compartido con él. Pero en aquel momento fue un problema bastante especial. Claramente tu palabra es la más oficial, pero no a todos se los comparaba con Diego Armando Maradona. Espérenos desde su casa un poquitito, que enseguida, enseguida volvemos con la entrevista con Claudio Borges. ¡Suscríbete al canal! Si tuviste COVID-19, puedes volver a contagiarte y contagiar a los tuyos. Lo mejor es respetar las medidas de prevención. No dejes de cuidarte. El fútbol es más que un deporte. Es magia, es pasión, es diversión, es una fiesta. Y aquí lo celebramos a lo grande. ¡Qué pasó, pasó en el fútbol! Tenemos la música, la chispa y todo lo que necesitas para terminar el día con una sonrisa. Lo mejor de lo mejor. ¡La senda del triunfo! Futbología. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Lo prometido es deuda. Volvimos rapidísimo. Contanos, Claudio, ¿cómo fue ganar ese Mundial del 86 en México y con Diego Armando Maradona? Mirá, fue bastante especial porque nosotros hicimos una gira previa y fuimos a Noruega. Ahí perdimos con los noruegos 1 a 0. Cuando Noruega, yo no sabía que jugaba al fútbol. Pero no digo en forma despectiva, ¿no? No, no. Una liga que no competía ni siquiera a nivel europeo. Entonces fue complejo porque de ahí nos fuimos a Israel, ahí ganamos. Pero una gira donde no teníamos los resultados que pretendíamos para un equipo campeón del mundo. De hecho, cuando nos fuimos a Argentina, nos fuimos en silencio sin que nadie nos apoyase porque decían, esto no tiene posibilidad. Incluso mi abuela me dijo, Vichy, no, no hay muchas posibilidades de que ganes, ¿no? Entonces la vieja tenía mucha razón. Es que las giras previas habían sido muy malas. Y de ahí nos vamos nosotros a México. Fuimos la primera selección en llegar en aquel momento. Dos meses de concentraciones muy duras. Con pocas comodidades y tremendo. Una cosa que íbamos más a sufrir que a gozar, pero queríamos jugar un Mundial. Y bueno, ahí ya se metió el total del plantel a entrenar de forma, a veces despiadada, porque los partidos, el entrenamiento entre nosotros era muy duro. Nos agarrábamos a patadas todos los partidos y queríamos ganar. Y a poquito nos fuimos convenciendo de que podíamos hacer un buen Mundial. Y bueno, existe el gol con la mano de Dios, existe el gol de Maradona, y eso ya fue algo diferente, ¿no? Y a partir de ahí toda la confianza volvió. Yo siempre cuento que cuando uno era convocado a la selección, yo estaba en Italia, y eras convocado a la selección, te llamaban por teléfono, te decían, tenés que estar tal día en Argentina, y vos tenías que comprarte el pasaje aéreo, por ejemplo. O sea, lo pagabas vos. En aquel momento no había vuelo directo. Yo, por ejemplo, estaba en Milano, tenía que hacer Milano-Roma, Roma-2 de Janeiro, Sao Paulo-Buenos Aires. Y no paraba en Montevideo de casualidad el avión, sino paraba en todos lados. Entonces, ese ya era un esfuerzo. Y después que te pagasen el pasaje que vos compraste, que te reembolsaran, ya era otro milagro. Contame cómo recordás el paseo, la bienvenida en Casa Rosada en el 86. Cuando vamos con la Copa del Mundo a la Casa Rosada, nadie está vestido de la misma forma porque no teníamos un uniforme. O sea, vos te ponías lo que tenías, llevabas tu ropa, o a lo mejor yo cambiaba con tu viejo una camiseta, y yo andaba con una camiseta de Uruguay, y tu viejo andaba con una camiseta mía, y así, así subsistíamos. Pero era lo que había, no había nada mejor. Tu pase al Milan marcó una época, pero ¿cómo se dio? Porque fue raro. Vos te vas a Italia, al Milan, y no llegaste a jugar ahí. Quiero comprar mi pase Racing Matra. Y ahí fue Enzo Francescoli, ese año, y yo iba a ir con Enzo. Y apareció el Milan poniendo más dinero por mi pase. Entonces terminé yendo a Milano. Que para mí, yo me fui a los 21 años a Milano. Era complejo, porque vos saliste de tu barrio, yo siempre viví en mi barrio, nunca en otro lugar. Y salir de Morón a Milano es una diferencia tremenda, cultural, deportiva. Un abismo. Pero no existía, no existían las... El teléfono era muy difícil tenerlo. Ni casa. No existía internet, no existía nada de esto. Mira, te cuento que yo me reía porque nosotros aquí en mi casa tenemos una habitación donde mi mujer guarda muchos recuerdos de mis hijos de su infancia o de su niñez. Y mi mujer estaba como acomodando y sacaba una caja. Y mi hijo de 24 años, en ese momento de 24 años, dice, ¿qué es esto, mamá? Dice, no son las cartas que me mataba tu papá cuando estábamos de novio, ¿no? Porque yo me fui soltero a Italia. Claro. Entonces empezó a leer las cartas que mi mujer guarda de cuando yo le escribía. Y mi hijo se reía mucho. Y claro, no acostumbrado a las cartas tampoco. Estos chicos no están acostumbrados a las cartas. Entonces me mira y me dice, eso es un fenómeno, papá, lo que escribías. Porque todos empezaban iguales. Hola, Mariana, dos puntos. Hoy estoy bien. Contando un poco lo que hacíamos. Entonces todos esos recuerdos te dicen de lo difícil que era en aquellos momentos movernos por el mundo y más teniendo cupos extranjeros, ¿no? No, ni que hablar que sí. ¿Cuánto valdrán esas cartas después en un futuro? Pero volvamos a lo deportivo. No quedarte en el Milan. ¿Fue una frustración para vos? En aquel momento, cuando yo, cuando el Milan compra mi pase, había un sueco que se llama Lidon. De entrenador, fue jugador del Milan. Y a mí me compraron un año antes. No, seis meses antes, perdón. Entonces yo me voy sin poder jugar el campeonato porque el libro de pase estaba cerrado. Tenía que esperar que terminase el año. Y en esos seis meses cambian de entrenador y ponen a Saki. Y a su vez, el Milan había comprado... Éramos cuatro jugadores. Éramos seis jugadores, perdón. Estaba Mahatley, que era un inglés, con Ray Wilkins. Después habían comprado a Gullit, Van Basten, Reijal y a mí. Entonces, los dos ingleses ya habían pasado su periodo, tenían que volverse. Y de los cuatro que quedábamos, el técnico me dijo en un campeonato de fin de año, me dijo, si jugás bien en este campeonato, tenés posibilidad de quedarme. Y no solamente jugué bien, fui elegido el mejor jugador y aún así me tuve que ir. Si no soy de gusto al técnico, me tengo que ir. Pero los resultados de Saki fueron muy buenos. Fue campeón de todo lo que jugó. Así que mucho responso contra eso no tengo. Eras un niño igual, 21 años. No sé. Pasaste por muchas ligas, desde la italiana, la suiza, pero sobre todo aquí en Sudamérica. La brasileña, la argentina obviamente, la chilena. ¿Cuál fue la liga donde vos te sentiste más cómodo futbolísticamente hablando? Ah, bueno. Lo que pasa es que la comodidad tiene que ver no solamente con el fútbol, sino con la vida. Donde vos te sientas, te sientas. O sea, yo soy un tipo de familiar, muy, muy familiar. Entonces, donde se sienta cómoda mi familia, me voy a sentir más cómodo yo. Y quizás en ese sentido, Chile puede ser el lugar donde más cómodo me dé sentido. Mi familia se adaptó perfectamente a la sociedad chilena. Vivimos aquí hace muchos años. Pero quizás en donde más feliz me sentí deportivamente fue en Argentina Junior. Les pido que nos esperen un poquitito más, que ya volvemos con Claudio Borgui y se viene un bloque súper, pero súper interesante. Créanme, ya los espero. Protege tu salud. Usa correctamente la mascarilla, cubriendo bien la nariz, boca y mentón. No lleves el virus a casa. No dejes de cuidarte. Bienvenidos al tercer y último bloque con el Vichy Borgui. Vichy, Claudio. Hay un rumor, vos me contarás, de que tenías miedo, pánico a volar. Quería saber si es verdad y cómo se desarrolló eso a lo largo de tu carrera, donde constantemente tenías o tenés que tomar aviones. No tengo miedo, tengo pánico. Es diferente. Pero mucha gente está equivocada. Mucha gente cree que fue toda mi vida. Y no, no lo fue. Bueno, como te conté antes, mi viejo murió cuando yo tenía 9 años y él tenía 42. Y cuando mi hijo cumplió 9 años y yo 42, al otro día viajaba en avión. Y tenía la sensación de que me iba a morir, de que iba a dejar a mi hijo huérfano. Y ahí me agarró un ataque de pánico bastante importante. Me senté en el avión, empecé a mirar hacia los costados y digo, esto se va a caer. Esto... Y me voy a morir. Y, bueno, fue bastante cómico porque viajábamos muy cerca de Santiago, a Conce, que son 45 minutos de avión. Y no, yo necesitaba bajarme. Y, bueno, iba en contra del tránsito de la gente que estaba subiendo y yo bajando. Y la zapata me dijo que me pasaba. Y yo dije, miren, no quiero bajar. Estaba transpirando con muchas palpitaciones. Y me bajé. Y me bajé y no me dejaban salir del aeropuerto porque me veía muy mal. Entonces, en ese momento llamé a mi mujer que me pasó a buscar. Y, bueno, yo necesitaba... Yo soy fumador. Y necesitaba fumarme un cigarro para... Como... Tranquilizante. Y del aeropuerto a mi casa lloré como que tuviese 5 años. Una pena tremenda. Y, bueno, después de muchos tratamientos psicológicos y demás, la conclusión de los doctores fue bastante simple. O sea, yo no tengo miedo al avión. Yo tengo miedo a la muerte. Y lo que pasa es que del avión es donde uno pierde el control por completo de lo que está sucediendo. Entonces, me aconsejó dos cosas que me hicieron bastante bien. El primero es que me trate de centrarme en el avión lo más adelante posible para que no vea la cantidad de gente que va delante mío. Ok. Y lo segundo es que me tome ocho whisky para... para que pase... No, tomo una pastilla. Tomo una pastilla que me baja las revoluciones y nada. Y puedo viajar. O sea, si te querés reír, viajá conmigo. Si te querés preocupar, también viajá conmigo. Curioso cómo funciona la mente humana y a veces el inconsciente también. La verdad que... Bueno, sin palabras. Vuelvo a meterme a la parte deportiva, aunque la verdad que seguiría ahondando en esto. Dirigir después de jugar al fútbol. ¿Cómo lo calificás? ¿Cómo lo conceptuás? Es increíble porque convivimos todos los días porque son trabajos diferentes. Uno como jugador entrena, piensa en divertirse, piensa en hacer goles, en buenas jugadas y el entrenador piensa en todo lo contrario. O sea, piensa en todo eso pero con la obligación de ganar. Claro. Yo hice todo el camino. Yo empecé en las escuelas de fútbol de Colo-Colo mientras estaba estudiando para entrenador. Aquí es un curso muy largo. Y bueno, comiencé todas las etapas. Trabajé en la escuela de fútbol, después trabajé en la pre-novena, los centros de formación se les dice aquí, después la sub-13, después fui subvención de campo y después recién fui entrenador. Entonces todos estos pasos me dieron la posibilidad de ir ganando diferentes tipos de experiencias, de tratos. Ahora, yo creo que el más importante fue el año y medio que fui ayudante de campo porque ahí ves todo lo que sucede sin las responsabilidades del entrenador. Entonces ahí es como que uno aprende más, ¿no? El entrenador está más expuesto evidentemente por su cargo y uno desde atrás, si bien está expuesto, no tanto, y uno va aprendiendo de situaciones. Primero lo que hace es mirar al entrenador las situaciones que está viviendo y cómo la maneja y después evidentemente quizás el de Sudalte tiene más cercanía con los jugadores, entonces uno va capturando más experiencia. Apelo ahora al Vici Borghi que es panelista, comentarista, y quiero que me analices con, bueno, todos los conceptos que traes de futbolista y de director técnico, me analices cómo se están las eliminatorias actualmente. Es una locura lo que está pasando, ¿viste? Porque esta triple fecha que nunca se jugó, vamos a ver las consecuencias que tiene porque va a jugar en 10 días tres partidos diferentes, con climas diferentes, con alturas diferentes, con rivales diferentes, entonces pasa a ser una cosa bien compleja. Tenés razón. Pero hablando particularmente de Perú, ¿cómo ves al seleccionado bicolor y a Ricardo Gareca? Yo crecí viendo un fútbol peruano maravilloso, muy buenos jugadores. No tengo tantos recuerdos del 74, cuando jugaron, ahí ya te daté mi edad, pero sí de 78 y ver a Tiófilo Cubilla ante otro jugando. Siempre tuve una admiración muy especial por tres cosas. Primero, por cómo jugaban fútbol, me gusta mucho cómo habla su castellano, que lo ha hablado muy bien. Y tercero, una bebida que se llama Pisco Sauer, que es muy rica, pero es un alcohol. Y lo que ha hecho el flaco Gareca es limpiar un poco el vestuario en cuanto a las malas conductas que tenía el jugador peruano. siempre fue de las dos cosas, de jugar bien, pero ser desordenado en algunas cosas y lo ha logrado y ha hecho cosas muy buenas y la mundial, ahora jugó la Copa América con buenos resultados. así que siempre he tenido respeto. El Pisco es peruano, lo dijo el Vichy Borgui. Vamos ahora a una sección que se llama De Pared. Es básicamente un ping pong donde te digo una palabra, una frase y vos respondés lo primero que se te viene a la cabeza. Dale. Argentinos Juniors o Colo-Colo? Argentinos Juniors en mi vida es todo. Yo llegué a los nueve y medio, me fui a los 21, pero es el club que me rescató en todo sentido. Familiar, amigos, económico, formativo, no, no hay nada que pueda superar a Argentina. La Libertadores de 1985 con Argentinos Juniors. La Copa Libertadores para nosotros fue un logro importante porque éramos un equipo debutante, chicos, sin muchas posibilidades y ganarla de la forma que la ganamos fue maravilloso. Diego Armando Maradona. Bueno, sí, viste que están diciendo que las pirámides egipcia y mexicana las crearon los marcianos. Hay una teoría ahora bastante importante y yo creo que si así ocurrió dejaron uno acá que se llamaba Maradona porque era diferente a todos. Una personalidad muy avasallante, conmigo un tipo muy cariñoso, me conoce, repito, de muy chiquitito, pero una maravilla dentro de la cancha. Chile. Chile es mi segundo país, el lugar en el mundo que encontró mi familia. Mucha gente cree que yo me nacionalicé en Chile, no es así, sigo siendo argentina, no necesito nacionalizarme porque ellos me consideran chileno y nosotros hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, en todo sentido. Carlos Bilardo. Un loco, cuando yo tenía 20 años, lo consideraba un loco y ahora que tengo 57 voy a cumplir, un genio, un adelantado en muchas cosas, obsesivo, evidentemente, de todo lo que hacía, pero muchas cosas de las que están ocurriendo hoy como grandes novedades, él la practicaba hace 35 años y la practicaba muy en serio. quizás era considerado loco porque era el único que pensaba así, pero yo lo considero un adelantado. ¿Borghi, futbolista o director técnico? No, futbolista. El técnico es una anécdota, nada más. Jorge Sampaoli. Paso. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por las anécdotas, por los cuentos, la verdad que fue súper interesante y un honor poder entrevistarte. Un gusto, hija, un gusto poder charlar con vos y quizás si voy a vivir a ese pedacito de tierra que te dije que compré, nos podemos cruzar. Te mando un beso grande y que siga bien. Claro que sí. Un abrazo enorme. Chau. Ese pedacito de tierra es en Colonia, Uruguay, el paisito, pero quién sabe, si no, lo vemos por acá, por Perú. De mi parte fue todo. Un placer estar con ustedes, con el Vichy y ya nos volveremos a reencontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!